¿Cuántos de ustedes emitieron ya un decreto de un acto administrativo de prohibición del uso y manipulación de la pólvora en su municipio? ¿Todos? Muy bien. Hoy vamos a suscribir un papá de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo mandaleneño, a la gente buena y sobre todo a los padres de familias que tienen responsabilidades con sus hijos y con el tesoro de la sociedad. Y es un pacto que lo hemos denominado No queme la alegría, no queme sus sueños. Quiero invitar también a los señores comandantes de la policía, a Mayor Pérez, a que también nos acompañen a la suscripción de este papá. Buenos días para todos y para todos. El Decreto 44.81 de 2006, que reglamenta parcialmente la Ley 670 de 2001, impone a los colombianos, en especial a las autoridades y entes de control, la obligación de adoptar las medidas de protección ante el lugar, con el propósito de proteger a los niños en su condición de menor ante cualquier circunstancia que remenace o vulnera sus derechos fundamentales, principalmente la vida, la salud y su integridad física, garantizando su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. La Defensoría del Pueblo, Reconimantadena, en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales, en el ámbito de nuestra competencia en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, en especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nos permitimos invitar a la Gobernación del Departamento de Magdalena, alcaldes municipales y a la Policía Nacional representada por el Departamento de Policía de Magdalena y la Policía Metropolitana de Santa Marta, a suscribir el pacto No quemes la alegría, no quemes sus sueños, en la que nos haremos responsables de prevenir el uso de pólvora en nuestro territorio para estas festividades. Disfrute la fiesta sin pólvora. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a suscribirle, vamos a enviarlo para que sea consignado el informe anual que presenta el Señor de Función del Pueblo, el Congreso de la República, que es un informe a la Nación. Y vamos a decir que el Departamento de Magdalena, el Departamento de Magdalena somos capaces de pactar más allá de la norma, el cuidado con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y aún las personas adultas en nuestro territorio. Yo quiero invitar primero a las ramas a que suscribamos el acuerdo. La doctora Sandra, por favor, también en representación de la señora Bona. Gracias. Gracias.